¿Qué es la palabra de mi Hijo y su amor? ¿Qué es la palabra de mi Hijo? La Iglesia progresa y crece gracias a aquellos que escuchan las palabras de mi Hijo, gracias a aquellos que aman, gracias a aquellos que sufren y padecen en silencio y en la esperanza de la redención definitiva. Por eso queridos hijos míos, que las palabras de mi Hijo y su amor estén en el primer y último pensamiento del día. Os doy las gracias.